¡Suscríbete! 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 Hey, I just met you And this is crazy Forget my number Somebody, baby Now, the other boys Try to chase me Forget my number Somebody, baby Ay, no te desespores Y ten paciencia Que toda la vida viene No se trata de velocidades Y no resistencia, pa' lograr lo que se quiere Por eso dale, mueve, y mueve las caderas Vamos a gozar la vida en lo que la suerte llega Por eso dale, mueve, olvida los temores No te quejes tanto y no me llores Y para que vengan tiempos mejores Que sueven, sueven, sueven los amores